¿Qué tal? Aquí vamos a Rob Trolling con el primer gameplay comentado de Trolling Simulator. Bueno, lo que vamos a hacer hoy va a ser operar a Bob, pero cuando estemos de hora. Bueno, cuando di la noticia sobre el juego, me equivoqué. Yo creía que iba a ser igual que la versión de computadora. Yo creía que iba a ser igual que la versión de computadora, que solo la ibas a pegar así en el quirófano, por así decirlo. En una ambulancia y también en el espacio. Pero no, bueno sí, es casi lo mismo, nada más que ahorita como tenemos una versión muy primitiva. Solo viene la operación en el quirófano y una nueva versión en la operación en el quirófano. Bueno, va en una camilla y ahí dice que vas corriendo con él. También agregaron lo que es el pulso cardíaco. Si se baja mucho ese pulso, porque sube mucho, lo puedes matar. Bueno, quedan como aproximadamente 15 segundos para poder reanimarlo, por así decirlo, con los desfibriladores que están aquí. Cuando ya sabes que estoy teniendo las barras amarillas cargadas, ya en sí se te está muriendo. Que creo que en uno de mis faves voy a demostrar cómo revivirlo. Porque al principio no tenía muy bien la temática para poder revivirlo. Bueno, pues estaba un poco confuso y siempre se me moría por eso. También lo puedes controlar. Por ejemplo, aquí cuando le estoy haciendo daño se va aumentando tanto la barra de los mililitros que pierde por segundo. Como el pulso cardíaco. Cada vez que le pegas con la jeringa, por ejemplo, le aumenta a uno. Según yo, cada 150 posiciones por segundo, no, por minuto, hace que incrementes. No, hace que le dé un paro cardíaco. Aquí lo estoy señalando con la taza de cabo. Bueno, la taza con la que le puedes moderar, por así decirlo, cuánto es su pulso. Lo más recomendable es hacer entre 30 posiciones por minuto. Y bien, creo, aún no soy muy difícil. Bueno, me voy a cortar un poco de silencio para conseguirlo. Bye. ¡Suscríbete! 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 ah si otra cosa que tengo que comentar es que despues de digamos como bajarlo la sangre solo ya despues se pone en cero se pone en ah bueno asi es como lo puedes revivir ya que una vez que esta completamente recargado es fibriladora o la apunta hacia su cuerpo o si no simplemente lo toca bueno creo que aqui se va a acabar el gameplay y y y y y